de espectáculos públicos, radio y televisión, Ministerio de Gobernación. Todo a la primera suele ser perfecto, a veces necesitas un segundo intento. Sé que te di muy poco y de eso me arrepiento, pero puedo arreglarlo. ¡Eso eres mi hijo! Tú no amas, tú no amas a Imperio. Además, no te estás casando con ella, sino pagando una deuda. Ya, se terminó, papá. La vida te lo va a cobrar, ahora que pagas tanto. ¿Y sí? Todos nos vamos a engordar, todos nos vamos a reír muchísimo, pero un buen día te vas a querer afeitar y vas a sacar la espuma del potecito y te vas a tener que ver en el espejo. Y no va a haber nadie allí. Va a ser un espejo vacío, Miguel. ¿Qué vas a hacer finalmente? ¿Te vas a casar hoy mismo con Imperio? Gracias por esperarme, Lucas. No, no hay problema. Ale, ¿tú tienes idea por qué tu papá hizo esto? Yo le dije que revisaba los papeles, gracias, antes de firmarlo, pero él no. Él confió. Y tres meses después, ¿qué se vino a dar cuenta que mi mamá lo dejó en la calle? Mira, él mismo se entregó. Yo no podía creerlo cuando vi que era él. ¿Sabes una cosa? Pues yo no sé si esté relacionado o no, porque a esta altura pues nada me asombro. Y encima, pues tengo algo delicado que contarte. Miren, se trata de una serie de amenazas que ha venido recibiendo tu mamá en los últimos días. Ay, alguien aparte de mi papá que quiere matar a mi mamá. Esto no puede ser, Lucas. Mira, Alejandro, yo no sé lo que estoy diciendo. Que la cuide, que te alerta. Eso es todo. Y cuando tengas un tiempo, pues pasa por la oficina y quiero que escuches una grabación que tengo. ¿Y no le puedes dar ningún adelanto? Tu mamá piensa que detrás de esta amenaza puede estar Valeria Aguirre. Ella cree que está actuando con un cómplice. Mira, no sé. No lo sé, Alejandro. Quizás este cómplice pues llegó y manipuló a tu papá. ¿No lo sé? Mi papá está herido, Lucas. Eso es todo. Yo igual te voy a ayudar. Pero yo necesito hablar con mi papá. Necesito entender por qué lo hizo. Un divorcio, una repartición, ¿no? Yo necesito hablar con él. Vamos. Vamos. Bueno, por mí no hay problema. Con el punto de este, ¿qué vamos a hacer con el demente de Moreira? ¿Quién sabe lo que le habrá hecho la bruja esa al señor Trujillo? Para que él sacara un arma, la apuntara delante de todo el mundo y le diera un tiro con su propia mano. Sí. Vanto a matar a Valeria. ¿Él hoy? Ella la mandó a golpear. Yo lo sé. Pero... No. Trujillo no le disparó. Fue la mano de Dios que comenzó a hacer justicia. Tú y yo lo sabemos. Gracias por estar aquí conmigo, Elena. Ay, mamá, que gracias nada. Tú hoy tienes que estar más bella que nunca. ¿Quieres estar ahí afuera? No, mamá. Si tuviera un gentío, pero grandísimo. Mira, está JJ, Miranda, Calixto. Bueno, Miguel, por supuesto. Está bello. ¿Y Alejandra? Que se fue y no volvió. ¿Dónde está? Ella tuvo que salir un momento porque, bueno, te imaginarás, con todo este rollo, le dio un ataque de mamitis. Sale corriendo de voy a hacerse, pero tranquila, que eso seguro llega a última hora y con regalo de bodas y todo. No fue fácil. Comencé con unas palabras. Hasta que empecé a hilar frases completas. Ay, viejito, pero ¿por qué no me habías dicho nada? Y yo como una tonta todo el tiempo tratando de adivinar lo que tú me querías decir. Era lo mejor, Coromoto. A veces es mejor no saber la verdad. Y menos con una mujer como Imperio cerca. Ah, no, 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 no. Si ya habla, entonces échame el cuento bien como él, ¿ah? Tenía que abrirle la puerta del infierno a Imperio para que lo viera. Y lo estoy logrando. Igual que ella lo hizo conmigo. Entonces es lo que yo pensaba. Ella te odia. ¿Yo? Yo soy la persona que ella más odia en el mundo. Y yo tratando de engañarme. Abriendo un ojo y cerrando el otro. ¿Pero qué va? Ay, Diosito, pero qué angustia. Ella no puede saber que estoy mejorando. ¿Quién sabe lo que puede hacer de a mí? O a mi hija. ¿A Valeria? Confío en ti. Tienes que prometerme que no vas a decirle nada a nadie. Valeria, prométemelo. Ay, yo te lo prometo, viejito, te lo prometo. Tú tienes que ayudarme a proteger a Valeria. Tienes que ayudarme. ¿Qué sorpresa, mi amor? Tanta gente pendiente. Quiero darle las gracias a todos. Y en especial a usted, doctor, por permitirme esta locura. Con sus provisiones, señora Alaya, aquí no puede haber tantas personas a la vez. Usted no está del todo bien. Y esto es mucho agite. Pero bueno, no se preocupe, doctor. Mi esposa y yo podemos esperar afuera. Sin ningún problema. Solo queríamos que supieras que estamos contigo, imperio. Bueno, bien. ¿Empezamos ya? Ya va, ya va. Ale, Alejandra, ¿no estás? Eh, bueno. No importa, ¿no? No importa. Ustedes empiecen sin ella que ya está por llegar rapidito. Ale, ¿dónde fuiste a meterte justo ahora? Bueno, señores, estamos reunidos aquí para dar inicio al matrimonio civil de los ciudadanos Imperio Laya y el señor Miguel Reyes. Hijo, no lo hagas. Aún estás a tiempo. Ciudadana Imperio Laya, divorciada de este domicilio, mayor de edad, ¿acepta usted por esposo al señor Miguel Reyes? Y a veces que sean necesarias. Ciudadano Miguel Reyes, viudo de este domicilio y mayor de edad, ¿acepta usted por esposa a la ciudadana Imperio Laya? ¡Vamos! 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 En mi segundo intento voy a ser mejor No voy a cometer otra vez el error Porque ya no consigo Vivir si no es contigo ¡Valeria! Llegó la hora de tu medicina Bueno, mi amor, yo sé que tú estás dormidita, pero hay que tomarse el remedio Se puede dar pasar la hora porque después es peor Después el médico se pone el brazo conmigo Así que... Apierta ¡Estupo, Valeria! ¡Más! ¡Princy! ¡Ay, Dios mío! Yo te juro que cuando Ignacio se entera y me va a descerrar, te lo juro que lo va a hacer No te preocupes, Ayamira, que yo me encargo de eso ¿Pero qué haces esta oficina aquí? No se atreva a dar ni un solo paso, mucho menos a tocarme Porque le juro que se va a arrepentir Yo no sé si mea a su hija y me importa muy poco si me cree o no Si insiste en enfrentarse a mí, yo puedo ser capaz de hacer lo que nunca he hecho ¿No es claro, señores? Talito, llama inmediatamente a la policía Esta mujer debería estar presa ¡Tama! ¡Tama, Ayamira! Con permiso Leído el documento, firmado el acta y comprobada voluntad de ambos Ante todos los testigos aquí presentes Este tribunal especial, constituido en la clínica Las Lomas Y por expresa voluntad de los contrayentes, los declara marido y mujer